¡Suscríbete al canal! Podría hablar un poco sobre lo que estaría en el canal en esto de lo que sería Minecraft P0.11 Y nada, pues como todavía estamos en beta, todavía no ha salido la oficial Y por esta razón no he podido crear mods ni utilizarlo que es lo que voy a hacer últimamente Y como sabrán que el Blanche ahora ya acepta códigos o mods, modpid como lo llaman Que son estos Pero todavía no funcionan bien, ustedes saben O sea que no funcionan bien me refiero a que puede que tenga crecido en algunos dispositivos y todo eso Y todos los códigos no funcionan Por esta razón no pienso utilizar ningún mod todavía la 0.11 Pero entre los mods que actualizaré cuando se haga ya la oficial Estará Falling Metro o Meteoritos fallidos o perdidos o lo que sea De Amazon Magic Y unos varios más que pienso hacer Este, pienso crear un nuevo mod que sería RPG Inventory Pero eso es otro caso aparte Bueno, por ejemplo en el mod de Falling Metro Este, agregaré un nuevo bloque o una mascota que sería Gato Pienso agregarlo aunque todavía no es seguro Y también implementaré un nuevo código que estoy creando Que sería para que los ítems no crashen Que alguna vez se crashean Y también reducción de lag O sea que ya no va a producir nada de lag y todo eso En The Amazon Magic 2, pues agregaré un nuevo jefe Que todavía me faltan varios por agregar Pero este será el que le dé un poco de historia a The Amazon Magic Pero bueno, eso será en otro caso aparte Solamente quiero decirle que mientras no se haga la oficial Ni se haga Blue Lancer, que es lo que me interesa No estaré subiendo videos así diarios ni nada de eso Porque además empiezan los exámenes y todo esto Es un fluyo súper Súper, no tengo lo suficiente tiempo como para eso Pero para hacer mods, sí No me entiendan, entiéndanme ya Pues bueno Este, en la descripción estará el index de este Blue Lancer Pues si lo quieren y quieren testar algunos mods Por ejemplo aquí tengo yo el The Two Money Items Que funciona perfectamente y creo que me crasheo Como pueden ver Es súper inestable todavía Pero por eso no me gusta la inestabilidad Este, y nada Este, en la 0.6 habrá nuevas cosas muy buenas Como ya implementaron efectos de pociones Habrá mods súper geniales con eso Y también como la entidad de Gods La bola de fuego que es una entidad también Y el calamar El bat, como se dice en español Que no se me olvida El muciélago Con esto podremos crear nuevas entidades súper geniales Como tiburones y todo eso Y aves Un montón de Un montón de asonada Pues Espero que haya gustado Like, suscribanse, comenten Y pues hasta la próxima Bye 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 bye